¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Carlos Fumilembro y hacemos Carlos Cocina desde aquí, Carlos Cocina Mercado Gourmet. Hoy día queremos hacer una receta para que sus niños aprendan a comer coliflor. Una coliflor estilo pizza, aquí en Carlos Cocina. Vamos a elegir una buena coliflor y las cosas que ustedes se tienen que fijar cuando elijan una coliflor es que la coliflor sea bien, bien compacta. Si se fijan tiene que ser bien blanca, si tuviera espacios muy negros quiere decir que tiene algún hongo entre medio y deberán descartarla. Sacamos la coliflor, la van tirando hacia abajo y así el tallo queda en el centro, el que tiende a ser en ocasiones más duro. Estamos en plena temporada así que no se preocupen, vamos a procesar. Ya está molida la coliflor y lo que pueden hacer en este minuto es darle un grado de condimentación. Vamos a poner un poquito de pimienta solo para dar un toquecito con pimienta de colores, un poquito de sal de cahuil y también pueden poner un poco de orégano. Mezclamos todo bien. Y damos una pre-cocción en el microondas durante 8 minutos. Sacamos el microondas. Ya tiene una pre-cocción y ahora vamos a agregar el queso en este proceso que sería la parte de como estamos haciendo la masa, no vamos a agregar harina. Esta mezcla que tiene mozarella, un poco de edam y también parmesano. Bueno, viene todo junto, muy práctico, si se fijan, son distintos tipos de queso que vienen rallados. Y ahora agregamos dos huevos. Y apretamos hacia atrás y tenemos lista nuestra masa. Directamente sobre la lata del horno. En este caso tengo esta lata que es con antiadherencia. Agrego la masa, ahí redondita. Y pueden dar la forma que quieran. Yo para simular una pizza la voy a hacer redonda. Una cosa importante es que el horno tiene que tener ya una temperatura porque si no tiende a botar líquido. Entonces tengan prendido el horno con anticipación. Metemos al horno 200 grados, que esté ligeramente fuerte. Y vamos a esperar del orden de 10 minutos. Vamos a cortar el tomate para ponerlo fresco arriba. Aceitunas descarozadas. Córtenlas en tres para que se noten bien. Y se sientan los sabores. Y para dar el toque final les recomiendo tener la rúcula. La pueden poner directamente sobre tierra. Y cuando empiezan a salir los brotes ya la pueden empezar a ocupar. La dejo así, la reservo para agregarle el toque de sabor al final. ¿Estamos listos? Ahora sacamos del horno. Despegamos bien. Y ponemos sobre una tabla. Tomates. Aceitunas. Y terminamos con el toque de rúcula baby recién cortada. Una receta muy rica, sabrosa, para que prueben en familia. Que veo aquí, en Carlos Cocina. Aceitunas. Aceitunas. ¡Gracias!